No sé quién, por favor xiu Policía Queridos Ahí están los policías a llaves ¿Cómo vas a hacer? Mirad la gente llorando, hay un montón de heridos Policías, queridos Conectate ahí, pues mirad, ahí están, ahí están los policías allá ¿Cómo vas a hacer? Mirad la gente llorando, hay un montón de heridos Policías, queridos Conectate ahí, pues mirad, ahí están, ahí están los policías allá ¿Cómo vas a hacer? Mirad la gente llorando, hay un montón de heridos ¡Gracias! Mirad la gente llorando, hay un montón de heridos